ahí está el modelo acabado ya aquí otro modelo más que está acabado ahora sí vamos a ver el proceso en este caso aquí ya estoy ya soldando pero esto tiene un proceso estos aretitos ya se hizo ya el primer proceso que es el aminado el fundido la plata piña se funde luego se lamina y luego el diseño se manda a diseñar y luego se pegaba en la chapa se ha calado y luego se ha embutido y ahora estamos poniendo la bola se ha doblado ahora vamos a empezar a soldar así que se fue ¡Gracias! Así se suelda estos aretitos. Ahora, después de acá, si se quiere colgante, se le suelda así. Acá ya tenemos argollitas. Cuando se quiere colgante, arete colgante. Este es el arete colgante. Y cuando se le quiere arete pegado, se le voltea, se le pone soldadura. ¿Me pasas un palito? Se le pone soldadura. Este es la soldadura para que suelde. Y luego se le pone su palito. Ahí queda. Eso es el arete. Ese es el proceso de los aretes. Luego de acá se recoce y luego ya se pasa el tambor, se pule y luego se tamborea. Ahí queda. ¡Gracias! Y acá ya está terminado. Eso sería todo el proceso. ¡Gracias!